En la sesión 107, tu Congreso aprobó modificaciones a la Ley Estatal de Hacienda sobre Impuestos Ecológicos para incentivar la protección del medio ambiente, la adición a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para establecer multas a quienes utilicen agua indiscriminadamente y la convocatoria para el proceso de elección de la persona titular del órgano interno de control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Avanza el Taller de Técnica Legislativa para que las 27 que participarán en el Cuarto Parlamento de las Mujeres Josefa Morales Mesa el próximo 11 de junio analicen las iniciativas que abordarán en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, entre otros, informó la Comisión de Igualdad de Género. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra trabajando en la revisión de perfiles de las personas solicitantes a participar en el procedimiento para la elección de comisionadas o comisionados numerarios y supernumerarios de la SEGAI. Se realizarán las entrevistas respectivas y en breve será puesto a consideración del Pleno el dictamen. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.